hola qué tal amigos igualmente hoy arrancamos y vamos al grano de una vez y en esta oportunidad estaremos hablando de un modelo de nike específicamente del modelo space hippie número 1 versión 1 porque este modelo tiene varios varias versiones dependiendo del grosor del modelo de la suela pero hoy nos decantaremos por el space hippie número 1 que fue el que a mí de verdad personalmente más me llamó la atención bueno empezamos ya lo mostramos de una vez vamos a ver aquí esta primera caja tenemos el space hippie en un color verde se dan cuenta toda esta suela está hecha con un material reciclado así lo afirma nike que esto es producto del reciclaje de plástico y si se dan cuenta acá en la en la suela tiene como algunos punticos como restos de plástico sin procesar que le da un look así bien bien bruto bien rústico bien artesano si lo pudiéramos llamar de alguna manera y la parte de arriba es una es un calcetín literalmente un calcetín no tiene lengüeta individual separada viene todo un solo un solo cuerpo en la parte de arriba las agujetas son de un color melón y algo así verde que le hacen un poquito de contraste también al verde el switch de nike viene con un verde un poco más fluorescente más llamativo y aquí en la lengüeta vienen con una tira de nylon también donde dice el modelo que les estaba comentando nike si nike pero la versión 1 como ven acá tiene aquí también el trap el brand de nike es un zapato muy liviano muy liviano aquí en la parte de abajo de la plantilla de la parte de la suela del zapato si le metes muy bien el ojo te das cuenta que es como una especie de de boots algo así es un material muy parecido al boots claro obviamente no puede ser bus porque está está patentado por por adidas pero es un es un material muy similar dentro también si se dan cuenta la parte interna viene casi que es un modelo muy 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 minimalista muy básico muy muy hecho con materiales estrictamente necesario y tiene una plantilla que es totalmente blanca totalmente blanca no hay ningún brand de la marca no hay branding por acá adentro en la lengua sale acá tampoco les bus de nike pero no tienen la talla como suelen tener casi todos los zapatos de hecho la tienen en una etiqueta suelta aquí en la parte interna no sé si la llegan a visualizar aquí pero el zapato es muy llamativo es muy llamativo es muy bonito es muy liviano es muy cómodo y tenemos en este color verde pero también lo tenemos en un color color amarillo es un color muy bonito también esta tira aquí que tienen en la parte de la lengua es un color blanco con azul celeste queda muy bonito la parte de atrás del trap es azul marino pero su material es como nylon es una es una malla muy muy ligera debe ser muy fresco esto está ideal para el verano aquí en europa que suele ser muy caliente y en color muy llamativo también aquí se nota un poco más tal vez aparte en los puntitos de de los restos de plástico pero es un zapatos muy llamativo también este es un modelo que aquí se ha vendido muy bien aquí en europa se ha vendido muy bien están casi todas las versiones aquí en casa nos decantamos por el 1 porque nos parece que es el modelo más más conservador el otro tiene estas agujetas le salen desde muy abajo no sé pareciera que fueran un poco más incómodo no lo sé porque de verdad no los no me los he puesto pero estos sí que suelen ser muy muy divinos muy divinos esto ya me los provee y bueno nada este están en estos dos colores si en el este color melón un amarillo muy un amarillo rosáceo algo así con gris también un poco más más rosa y en el color verde así que me gustaría que ustedes me dijeran cuál les gusta más y ya vamos a probarnos estos a ver qué tal quedan con un jean voy a ponérmelos con un jean a ver qué tal tienen qué tal qué look qué pinta tienen estos estos zapatos ya con un outfit ok y vamos allá ok y así quedan los zapatos nike space hippie número uno con un jean si se dan cuenta son bastante vistosos queda muy bien con tu jean para tu día a día para ir al centro comercial para ir a la universidad para hacer tus diligencias cotidianas un zapato bastante cómodo muy ligero que seguramente no te va a cansar seguramente lo vas a poder tolerar perfectamente todo el día son zapatos muy muy livianos y la son muy transpirables también esta lona esta mallita que está por arriba por el empeine es una malla bastante ligera un transpirable muy fresco mucha gente suele utilizarlo sin media a mí de verdad que no me gusta andar sin media a mí me parece que sin media siempre el pie transpira y entonces si no carga la media pues el zapato no sé es incómodo cargar unos pies húmedos no sé a mí siempre me ha gustado es una opinión muy personal ¿no? este habrá gente que los usa sin media yo prefiero poner unas medias en esta oportunidad me puse una poquito más alta me gusta así es más cómodo me parece que es más cómodo pero nada volviendo al zapato pues es un zapato que luce que viste que se ve muy bonito con tu jean se ve muy casual un zapato ideal para caminar como dije para tu día a día si se dan cuenta acá la plantilla en la suela tiene esta parte blanca que parece que fuera un boots algo así tiene muy buena amortiguación en el empeine te queda perfecto se ajusta perfectamente a tu pie y pues nada creo que con tu outfit deportivo con un jogger o con unos chores pues también pasará muy bien yo de verdad que estoy muy contento muy a gusto cuando los pedí tenía mis expectativas de no sé si me iban a parecer bonitos pero una vez que llegan y los ve en persona pues son más llamativos de como se ve en el video en el video se ven bonitos pero en personas se ven mucho mejor ese contraste que hay entre los cordones y la suela y toda la malla que está en el empeine hace muy perfecto juego con el e-hush en un verde un poco más fosforescente más chillón un tanto más escandaloso con sus toques de azul claro ahí en el trap la parte trasera son muy lindos de verdad o sea te los recomiendo ampliamente si andas buscando un zapato que sea cómodo y que lo quieras caminar todo el día y que no te vaya a incomodar pues mire estos zapatos están ideales si ok pues sin más por el momento y dando la última vuelta vemos los nike space hippie número uno vamos a ver